No, es que a mí me dicen que redacte un ensayo y yo quedo con la mente en blanco. No, es que así como queda mi mente en blanco queda la hoja. Para que a usted no le pase eso, para que su mente no se quede en blanco, para que esa hoja tan bonita, blanca, pueda ser diligenciada, redactada, y que además de eso el texto tenga una estructura muy bonita y llamativa, les voy a dar unas fórmulas que les voy a presentar a continuación y usted no se vaya a estresar. Entonces, visualice su texto, lo que tenga que escribir como un todo, como un todo. Ya, si dice, tengo que hacer un trabajo, tengo que escribir tal cosa, texto argumentativo, tengo que hacer un texto expositivo, tengo que redactar una noticia, un cuento, una biografía, una autobiografía, lo que quiera. Visualice el texto como un todo. Primera pregunta de esta fórmula, ¿para qué? Este ¿para qué me lleva? A un objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Cuando la gente lo lea, ¿qué va a aprender? ¿Con qué se va a quedar? ¿Cuál es la reflexión? Pregúntese esto antes de empezar a escribir. Ah, me pidieron escribir un cuento. ¿Para qué? Pues para narrar historias. Voy a escribir la historia de un héroe, voy a escribir la historia de lo que quiera. Lo segundo que usted se va a preguntar es, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Dependiendo del tipo de texto, usted se va a preguntar lo tercero. ¿Qué formuló tal a que les estudiaba? La estructura. ¿Y qué es la estructura? ¿Cómo se compone ese texto? Independiente de que el texto tenga desde una hasta 20 páginas, 50 o 500 páginas, puede ser un libro, debe tener una estructura muy clara. Si es instruccional, si es narrativo, si es académico, dependiendo del tipo de texto viene la estructura. Y casi todos los textos, casi, manejan la misma estructura. Y se los voy a poner aquí. Ya tenemos esto, ¿cierto? Ya nos imaginamos el todo. El todo debe tener aquí un tema, ¿cierto? O un título. Voy a llamarle título. Recuerden que el título lo pueden poner al final. Puede poner un título al inicio, un título tentativo para que usted tenga la idea de lo que va a escribir, pero el título puede cambiar en el transcurso de la escritura. El esquema es el siguiente. Para redactar bien. Bien, visualice todo el texto, así tenga 50 páginas, como si esas 50 páginas se dividieran en 3 párrafos. Como si se dividieran en 3 párrafos. ¿Listo? Cuando usted tiene ya la estructura, así usted dice, ya sé. Mire, cuando yo hago videos, les voy a explicar algo. Cuando yo hago videos, pienso, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la diferencia entre sí, sí y sí. Diferencia entre sí, sí y sí. ¿Qué voy a decir? Y yo en mi mente, porque ya no hago la estructura escrita, antes lo hacía, yo digo, aquí voy a decir la curiosidad. ¿Sabían ustedes que la palabra sí, ta, ta, ta? Aquí voy a explicarlo. Y además voy a ejemplificar, voy a dar ejemplos. Y aquí voy a finalizar, diciendo a la gente que comente el video o cómo le pareció. O incluso puedo finalizar aquí diciendo una reflexión acerca de todo lo que acabé de decir. Pero es la misma estructura, en 3 partes. Esto es hermoso. Entonces, mire, si nosotros visualizamos una película, una serie, generalmente la película o la serie, en este párrafo me muestra los lugares y el perfil de los personajes. Fíjense en una película. Y se darán cuenta de que al inicio empiezan a mostrarme los personajes. En qué trabaja cada uno, con su línea narrativa. Qué hace, cuál es su forma de ser. Y además me empiezan a mostrar los lugares. Para que después se desarrolle la historia. Y para que en este momento se pueda solucionar todo el conflicto presentado aquí, en este género. En el texto pasa igual, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que ya tiene usted identificado cuáles son estas tres partes. ¿Cierto? Esto es el inicio. Este es el desarrollo. Y esta es la conclusión. ¿Qué voy a hacer en el inicio? Fácil. Resulta que me pidieron hacer un ensayo acerca de la paz. ¿Qué tiene que hacer usted antes de ponerse a escribir esto? Se va para el inicio y dice, la profe Mónica me enseñó que en el inicio tengo que delimitar el tema. ¿Por qué? Porque es que si resulta que usted quiere hablar de la paz, le puede salir una biblioteca entera. Podemos construir una biblioteca solo de la paz. Pero si usted delimita el tema, la paz en las familias. La importancia de la paz en los ámbitos académicos. La importancia de la paz interior. O sea, delimite. Y al momento que usted delimita, ya sabe cómo va a continuar esto. Después de que usted delimita, vamos a empezar a escribir. Y para empezar a escribir, no hay nada más bonito que las definiciones. Definiciones. ¿Y qué son las definiciones? Y usted que empieza diciendo, la paz es un valor tatatatata. Y además de las definiciones, si usted pone la paz en ámbito familiar, puede definir paz, puede definir familia, puede definir unión, unidad, hogar. Y esto lo consigue buscando en Google Académico. Definiciones. Con sus palabras. Busca, las traslada a lo que usted quiere escribir y lo define. Pero hay otra gran ayuda que enriquece el texto. Y su profesora y su profesor se van a quedar con la boca abierta cuando lean su texto. Y es la ayuda etimológica. Resulta que si usted inicia su texto diciendo, la palabra paz tiene sus inicios desde el siglo tal, cuando se nombró por primera vez en no sé qué, no sé qué. Los griegos decían que tatatata. En latín, paz significaba tatatata. Y usted empieza a definir y ya está enriqueciendo el texto con información clara y curiosa que atraiga al lector. No solamente la paz es muy buena porque no sé qué, no. Cuando usted entrega esto, usted le está entregando riqueza al texto. Está trayendo cosas que probablemente uno no sabe. Después de que usted trae esto en el inicio, lo que usted va a hacer es introducir al desarrollo. Pero para introducir al desarrollo tenemos que empezar a hablar aquí de introducción del desarrollo. Teniendo en cuenta cuál es la metodología o estructura que usted quiere seguir. Para poder seguir esto, la introducción del desarrollo, que lo vamos a dejar aquí en pausa, vamos a hacer la estructura del desarrollo para que ustedes puedan venir aquí. Usted dice lo siguiente. Voy a hablar de la paz en el ámbito familiar. Pero para hablar de la paz en el ámbito familiar voy a hablar de, legalmente, cómo se constituye la paz. Voy a hablar un poquito del contexto histórico de la paz. Voy a empezar a hablar acerca de los conflictos familiares. Voy a luego hablar de cómo se puede llegar a solucionar los conflictos familiares. Y puede además proponer un decálogo. Decálogo de la paz. ¿Qué es un decálogo? Son 10 pasos a seguir para conseguir la paz en la familia. Resulta que si usted ya tiene esto definido en el desarrollo, nos vamos otra vez para acá porque ahorita puse pausa y dice introducción del desarrollo. Y usted lo que quiere llegar con su desarrollo es a solucionar los conflictos en la familia. Lo que usted quiere es conseguir la paz en las familias. Entonces aquí usted puede finalizar la definición diciendo, o no diciendo, sino entrando al desarrollo. Es por esto que es importante lograr, lograr un ambiente familiar, porque aquí hablamos de familia, ¿se acuerdan? Un ambiente familiar, etc. Y, ¡fum! Se viene para el desarrollo. Entonces cuando usted empieza a hablar de la paz, de la paz en un contexto histórico, de los conflictos, de la solución, del decálogo de la paz, aquí usted ya le dio la entrada a este desarrollo. Resulta que la conclusión tiene que ver con todo esto, pero traten de no hacer la conclusión. Si es una investigación que arrojó resultados gracias a un experimento científico, las conclusiones van con viñetas o con primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, que el agua no es soluble, no sé qué. Segundo, que el aceite no sé qué. Pero si no son conclusiones de un experimento científico, las conclusiones se redactan en prosa. ¿Y cómo se empieza a redactar una conclusión? En conclusión, para concluir, para finalizar y redacta lo que tenga que redactar acerca de todo esto. Si a usted le solicitan el texto de una cantidad de páginas, pues amplíe la información, amplíe, 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 amplíe. Todo se puede ampliar. ¿Por qué? Porque usted empieza a buscar más información y se la trae. Usted puede incluir datos estadísticos, siempre teniendo en cuenta los derechos de autor, la cita, las referencias, y de eso ya lo haré en otro video. Busquen un video. Tengo tres videos. Normas APA, citas y referencias bibliográficas, y cómo elaborar un ensayo. Porque es muy importante que si usted sacó o extrajo algo de otra parte, de un libro, siempre hágalo de Google Académico. Google Académico. Esto es espectacular para encontrar cualquier cantidad de textos del tema que usted necesite. Y todo esto tiene que ir soportado con citas. Porque yo no me lo estoy inventando. ¿Saben qué son las citas? Son los compinches. Entonces, esas son las citas. Los compinches. Los que le están ayudando a usted a soportar eso. A decir, sí, 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 sí. Lo que está diciendo Mónica es cierto, porque yo también lo investigué en 1994, y resulta que la investigación arrojó que la paz tal cosa. Esos son nuestros compinches. Para que el texto tenga peso, tenga un buen soporte. Y terminamos ahí con la conclusión. Si ustedes observan siempre el texto como una estructura así, como un mapa conceptual, fácilmente ustedes van a empezar a escribir. Tengan en cuenta esta fórmula, este truco, como lo quieran llamar ustedes. Pregúntenme acá en los comentarios todo lo que quieran. Yo les hago otro video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.